Asimetría del alma Somos como bebés, callándonos en un patio Queremos libertad y nos vamos a encontrar Ilusiones de amor, fantasías del alma Asimetría Asimetría Queremos encontrar a la canción ideal Que todos nuestros miedos van a quitar Asimetría del alma Asimetría del alma Ilusiones de amor, fantasías del alma Asimetría del alma Ilusiones de amor, fantasías del alma Asimetría del alma Asimetría del alma Asimetría del alma Asimetría del alma Gracias.